Muy buenos días a todos aquí nada de verme y perdón este no era el vídeo de hoy, este de acá no era el vídeo de hoy Estoy grabando esto a domingo en la madrugada para lunes y sinceramente ni siquiera he terminado el guión de Gintama Este Gintoki básicamente, es que Gintoki es mucho, mucho Gintoki para un solo vídeo Así que más que nada para poder sacarlo el próximo martes voy a tener que dividir este, el vídeo en partes Y bueno necesitaba un vídeo, una forma o algo de Gintama para sacarlo el martes Así que bueno, lo primero que se me ha ido a la mente es lo que van a ver ahorita Que es un top de arcos, de mis arcos favoritos, los arcos serios favoritos Y nada, perdón, debía haber visto que esto de acá obviamente se me está tirando más para largo Y dedica más tiempo del que iban a estar Pero bueno, este ya la primera parte de todo esto de Gintoki va a salir el próximo martes Otra vez, perdón Y nada, espero que disfruten este top Y nos estamos viendo el próximo martes con ya hablando seriamente de Gintoki Así que bueno, sin nada más que decir que estoy haciendo directo viendo Monster y Overlord Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche Hora peruana, link en la descripción Empecemos con el vídeo Antes que nada, perdón otra vez Y ya, dejando este tema a un lado Sencillamente, arcos en Gintama podremos dividirlo en dos Sí, sé que todos los arcos tienen su gracia y sus momentos graciosos Es parte del ADN de Gintama Pero podemos dividirlo en arcos serios y arcos más graciosos En el cual podemos encontrar, por ponerte un ejemplo, en un arco gracioso Es netamente los chistes Como por ejemplo, el arco del cambio de sexos O el arco del cambio de cuerpos entre Gin y Toei Mientras que en un arco un poco más serio Pues podríamos narrar todos los últimos arcos de Gintama El adiós de Shinsegumi, asesinato del Shogun Entonces, se trata un poco más la historia Hay un poco más de seriedad, básicamente Sin dejar partes en la comedia ¿Por qué hago esa división? Porque me ha sido imposible Este, poner un top 10 Si combino estos dos arcos, sinceramente Si que comienzo a meter cosas Este, graciosas Arcos graciosos Con arcos no tan graciosos Con arcos más serios No sabía Literalmente me estaba yendo a la mierda Y también, hágase Este, entender en arco Un Una, este Pues una saga que dure más de tres capítulos en el anime Así que bueno Con eso ya dado Ese es un top 10 Ese es un tema personal Si tu saga favorita Este, seria No está aquí Pues perdón Pero Sencillamente estos son temas muy personales Me gustan más unos que otros Aunque estos 10 Son literalmente Oro puro Es Literalmente es un Nivel de Gustos Me pongo uno arriba del otro Por eso Por meros gustos Así que bueno Sin nada más que decir Empecemos El arco de Kavikuch Huevón Este arco me gusta Más que nada Por todo lo de Otose y Gin Todo el pasado de Otose Toda esta relación que tiene Este Con Gin Cómo se encuentran Cómo Es que No solo su casera Que está ahí Jodiéndole con la Con el alquiler Sino que todo tiene un maldito trasfondo Ella lo encontró En uno de estos días Cuando Gin Sencillamente Estaba Como un Callejero No No puedo No creo Poder usar otras palabras Y Aún comiendo Y viviendo de comer La Comida de ¿Cómo se llama esto? De las ofrendas De las personas Se encuentra con Otose Hablan Y Aún con todo Otose Lo entiende Se Este Le da un piso Donde vivir Aunque sí Pague alquiler Pero Eso de pagar alquiler Es muy entre comillas Porque sabemos que Gin No suele pagar muy bien El alquiler Pero Se construye esta relación Las peleas son increíbles Mi pelea favorita Sí He dicho favorita No la mejor No la mejor Pero sí mi favorita Que es la de Gin Contra El El ex De Otose Es de mis favoritas Es mi favorita Sinceramente Bien animada El momento en el que Vemos todo en blanco y negro Es brutal No tengo quejas Con este arco Sinceramente El momento en el que Sencillamente King llega A ver a Otose Literalmente Muerta Verla en el hospital Justo después De El capítulo Donde Catarina Este Y otros Se hacen una especie De relación Madre hermana Te destroza Por dentro Y ya al final Es increíblemente Épico Con todos los Todas las personas Que viven dentro Del distrito Intentando salvar Su propio distrito Salvar todo esto Ya que uno de Este Uno de los Espera Una de las personas Altas De De los piratas Se me han ido Los nombres Perdonen Era uno de los Estos cuatro dioses De Cabicucho Pero En fin La historia También Este Del ex O el amigo De la infancia De Otose También me encanta Sencillamente Es un arco Que Viejo Es increíble Me gusta bastante ¿Por qué poner En el puesto Número 10? Como dije al principio Esos son gustos Aunque Ya Aquí es cuestión De gustos Para mí Todos Tienen Son un 10 En cuestión de arcos Son todos Y sencillamente Puedes decirme No De que este Es mejor Que algunos Que van a encontrar Un poquito más adelante Posiblemente Pero Estos son gustos Y aquí no tengo Nada Nada que que quejarme Un arco Increíble Y que sencillamente Es aquí atrás Porque los otros Me gustaron más Y se acabó El arco De Yoshiwara Huevón Ah Que arcaso Aquí Me introducen Este Atsuki A Kamui A todos A todos Este A todos Los yatos A todos Los importantes Hay peleas Increíbles Puedo ver Por primera vez A A una Káura Completamente Desquiciada Las peleas Me encantan El enemigo Es jodidamente Muy difícil Aunque sea un poco No lo sé Muy tosco A la hora de Mucho músculo Y al final Tienen que Pelear entre todos Hubiese preferido Un uno Contra uno Contra Solo con Gintoki Pero Aparte de eso Que es Otra vez Un tema De un gusto Personal Ya que En ningún momento Esto es malo Para la serie Esto es Mero gusto La serie La saga es increíble Ya que empieza Con todo el tema De Z Todo el tema Del arco Este Este El distrito del placer Todo lo que involucra Técnicamente Esclavitud De personas Aquí Lo que Estos Siguen viviendo A lo largo Como es que Se me ha ido el nombre Pero Perdón Ya saben que soy una lacra Con los nombres Como el villano De esta saga El que es el rey De los yatos El antiguo rey De los piratas De Harzame Por fin me acuerdo el nombre Estaba Estaba ahí Conquistando todo Controlando todo Cerrando todo Para evitar la luz del sol Y todo lo demás Me Me ha encantado Este Esta saga Todo lo que manejan De que sencillamente Las personas que siguen ahí Son eso Son personas Son seres Que viven Aunque Él Las trate como Simplemente objetos Para su placer Para venderlos O para su mera seguridad Como son Las ninjas Que siguen Atsuki Siguen siendo personas Siguen teniendo sentimientos Y Gin está ahí Para Demostrar esos sentimientos Para hacer que Todas esas personas Sean libres Y que al final Esto se Evidencie Disculpen Con La luz del sol Que Llega Ilumina Todo a su alrededor Al mismo tiempo Asiento que Se mate O bueno El villano Se muera En este caso Me gustó bastante Ya que la luz Siempre va a Poder vivir O sobreponerse Fue un simbolismo Muy bonito Sencillamente Que me puedo quejar Entre muchísimas comillas Es lo que ya dije Que hubiese Prefirio un mundo Contra uno Solo con King Pero obviamente Prefiero la Coherencia Antes Que es Fan service King No podía hacer nada Contra un Yato King Ya se dice Que es el Yato más Poderoso Y bueno Kamui Pues peleó Muy bien Creo que Tiene un par De escenas Y se acabó Obviamente Se lo estaban Guardando Y obviamente Agradezco Pero haber visto Un poquito más De él En esta parte De historia Me se gozaba Más Pero es como Digo Usos personales La saga No tiene nada Que Pidiera Nada Y me ha encantado Sinceramente Yoshihara Un puesto 9 Creo que Es poco Pero Vayamos subiendo Vayamos subiendo Posiblemente Este sea El puesto Más Polémico Del top Porque Renjo Es un arco serio Es un arco cómico Es serio Por todo el tema De que Elizabeth Se va Todo esto Pero hay demasiada Comedia Involucrada Para Considerarlo Un arco No cómico Sin embargo Yo lo considero Serio Por Como ya dije Todo el tema De que Se va Elizabeth De los lunes O de los martes Viejo Ahorita no me acuerdo El tema Es que se va Una Elizabeth Toda la escena De lunes Brutal Pero sinceramente Lo que escala Tan alto El hecho De que escala Tan alto Es las referencias A Star Wars No solo A Darth Vader A la estrella De la muerte Yo soy fan De Star Wars Que me den esto En una serie En Quintama Sobre todo Con su estilo De humor Tú Ya me compraste Me compraste Desde el inicio Pero bueno Todo el tema De Elizabeth Está muy bien Planteado Todo el tema Del 1 Es jodidamente Brutal Porque El 1 Para Elizabeth Era Y para No lo sé Te plantean El 1 El juego Del 1 El juego Que literalmente Yo juego Muy a diario Como eso Que bueno Vamos a jugar Unas partiditas O sea Todo esto Pero luego Se transforma En que Sencillamente Es un juego Que Katsura Y Elizabeth Jugaban todos los días Es algo que compartían Que la última forma De despedirse Sea jugando al 1 Es algo Que sencillamente Te toca La escena es brutal Cuando se está yendo Elizabeth Despidiéndose Que todos Se despidan Con las cartas De uno Y Es muy bonito Muy simbólico Yo ahí estaba llorando Además No poder Y cuando Me Me suelta La desliza De los lunes De los partidos No lo sé Yo no podía Estaba ahí Llorando Y riendo Al mismo tiempo Porque Es obviamente Es Gintama Él suele hacer Este tipo de cosas Que me encantó Como dije Las referencias De Star Wars Muy bien hechas Muy bien implementadas Con eso Ya me ganabas Le sumas a eso Todas las referencias A Mayinger Z O a Gundam No sé muy bien La diferencia Porque no me he visto Ninguno de los dos Pero por ahí Capté Que hay unas referencias También hay una referencia A los Megazords De Power Rangers Que también fue increíble La esposa de Elizabeth De los lunes También estaba genial Este Sencillamente Incluso los chistes Son muy buenos Cuando vemos A todos disfrazados De Elizabeth O de Renjo Ahí Fue increíble Nada Este arco Lo tiene todos Puede ser Tanto un arco serio Como un arco de comedia Y es Esa ambigüedad La que me encanta Sinceramente Pero es La misma ambigüedad Por la cual Yo personalmente No la pongo En puestos más arriba Porque No sé Si es Un arco muy serio No lo es Ni cagando Es un arco muy cómico Pues puede ser batible Porque tiene varios momentos Serios Como ya he dicho Pero Estoy haciendo un top De arcos serios Lamentablemente No lo puedo poner más Porque hay arcos serios Que tienen Son más serios Que Renjo Así que Lamentablemente Es lo máximo Que puede llegar Ese arco En este top Discúlpeme A mi también me encanta Pero bueno Es lo que hay El arco De Baragaki Baragaki Disculpen Viejo Toma Dos De mis Cosas favoritas De la vida Toji Y este Cualquier problema Este Familiar Que a mi Cuando me pones Eso en una serie Literalmente me compras Es como que Ok ya Me compras Está hecho Métele Izaburo Métele No Aunque en ese momento Todavía eran villanos No los conocía A profundidad En vez de todo eso Y Tienes un arcazo Que no sube más Simplemente porque Los que están Puestos más arriba Son La putísima Este Son Oro puro Sinceramente Entonces No Pero aquí Se me A ver Empecemos Se me introduce A Tetsu Un hijo Que sencillamente Nunca estaba A la altura De las expectativas De su familia Siempre Rezagado Nunca cumplió Con nada Y pues Se siente así Es una persona Que al fin y al cabo Ha estado tan Devastado Tan Desgraciado A lo largo de su vida Que se siente Que en verdad No vale nada No vale Este El cariño De sus padres No vale Absolutamente Nada de esto Siendo así Se va a poder Mal camino Malas influencias Llega Incluso Este Su familia Lo pone En el Shinsebum Para intentar No que Él Este Como personas Pueda Recobrar Cabinos No Para que No siga Ensuciando el nombre De la familia Es decir Incluso En su Acto De que Él Siga Progresando Su familia Sigue siendo Una mierda Pero es aquí Donde encuentra Toji Donde encuentra Razones para Seguir viviendo Una persona Que al fin y al cabo No lo abandona Aunque su hermano Si lo abandone Y es esto Lo que hace Que sencillamente La saga Eleve mucho Ya que incluso Me dan la perspectiva O la historia De Toji Todo lo que Él tuvo que vivir Con su hermano Que sencillamente No fue fácil Ya que eran Medios hermanos Y aún así La familia Este De Toji Nunca lo aceptó Pero siempre Estuvo una buena Relación con su hermano Incluso Después de la muerte Le siguen Escribiendo cartas O al menos Fue un intento De escribir cartas Es que esto Es brutal Ya En su momento Me tocará Hacerle Este Un Todo un video Al arco De Baragaki Pero Viejo Y Saburo Aquí es Literalmente El enemigo A vencer No se olviden Es el enemigo Porque al fin y al cabo Ha usado su hermano Como encarnada Lo cual Shinsengumi Y Gin No pueden tolerar Que utilicen A la familia Así como así Y por eso Es que Él es el enemigo Aquí Al fin y al cabo Sus objetivos Son Como decirlo Nobles Y Puedes Entenderlos Y muchísimo más Con todo el Background Que se De él Después Pero Bueno Al fin y al cabo Es un arco Que sencillamente Te reemplanta Quien es la familia O quien tu consideras Que es una familia Aquella que te dio parir Y que al fin y al cabo Tal vez no conoces Aún No conoces O que no te aprecia O la familia Que tu creas A lo largo de tu vida O incluso Puede ser ambas Ya que para Para Toshi Si Tal vez la familia No fue muy importante Sin embargo Tiene su hermano Que comparte Su misma sangre Y tuvo Una Este Una muy buena familia Una buena relación Con él Y por el otro lado Tienes A Tetsu Que su familia Lo trató como una mierda Pero puedo encontrar En el Shinsegumi Otra familia Todo esto es hermoso Y ya me está Concibiendo Pero sencillamente Vararaki Es una putiza Obra maestra A ver Esto ya lo he dicho En varias oportunidades Al menos En el video De Cuando vi El Adiós del Shinsegumi Aquí lo dije Y es que El Shinsegumi Es Un sentimiento Es una familia No es un trabajo No es Simplemente La policía De este mundo No Son gente Que Se cuida Se respeta Son Una familia En todo el sentido De la palabra Y ver A esta familia Sencillamente Pelearse Matarse Por El trono Literalmente Por el trono Es De lo más Jodido Y de lo que más Me ha roto El corazón En esta serie Sinceramente Ver Como Cada uno De estas personas Tiene sus propios Pensamientos Tienen Sus ideales No todos son fieles A Kondo Por lo mismo Hay incluso Más Grupos A lo largo De Todo Edo No solo El grupo Que conocemos Que si Este grupo Es Completamente Fiel A Kondo Sin embargo Es esto No No tenemos A todos Aquí Y Esto es Creo que Sencillamente Lo que los Marcó Lo que hizo Que Se peleas Mutuamente Porque Pues Sencillamente Al tener Tanta gente Ya no tienes A todos Los que son Fieles A ti Todos Los que Empezaron Contigo Y esto Es lo que Aprovecha Hito Aprovecha Todo esto Para hacer Su desmadre Ya que Es una persona Que busca La excelencia Quiere ser El mejor De todo esto Y Entiendo Este sentimiento Puedo entender Todo lo que El personaje Trae a la mesa Alguien que Sencillamente Fue Fue odiado Por su Familia Por no ser Lo suficientemente Bueno Y Quiere demostrar Que es lo suficientemente Bueno Pero No puede Ver Lo que Está al frente Suyo O esta nueva Familia Que es el Shinsengumi Que siempre lo Trato bien Y siempre lo Trato con los Fuerzos abiertos El ya Se ha Traumado Y sinceramente Darse cuenta Al final De su vida Que hizo mal E irse Con buen pie Habiendo Entre muchas cosas Expiado Sus pecados Por todo Lo que había Hecho Por toda La sangre De sus hermanos Que había derramado Me pareció Un puntazo También lo de Toshi Me gusta bastante Toda esta espada Todas esas Mecenas son increíbles Me gustan bastante Sé que Contrasta mucho A la seriedad Que he estado Teniendo con el video Pero Toshi Y Hichikata Esta diferencia Que hacen Me gusta bastante Que Toshi Simbolice Este corazón Del Shinsegumi De la parte Leal a Kondo Siendo que Al fin y al cabo Cuando el desaparece Es cuando Ito Tiene la oportunidad Para tomar Todas las cabezas Posibles Y poder ir Hacia la cabeza De Kondo En este caso Me pareció Muy interesante Y de hecho Esto es Creo que aquí Si me ponen Los cimientos De que Sincrement de Toshi Es literalmente El líder Desde las sombras Del mismo Shinsegumi El que mantiene Las reglas Al margen Y me gustó bastante El arco Es un Arcazo Dentro de la primera Temporada Podríamos decirlo Uno de los mejores Sinceramente Es mi favorito Dentro de esa primera temporada Sin ninguna duda Así que bueno La rebelión De Shinsegumi Siempre Me va a doler El arco El arco De Ryokoka Rakayo Perdón Otra vez Soy un alacra Con los nombres El arco De Kaura De su pasado De su familia Todo este arco Es brutalísimo La palabra Es brutalísimo Me encanta Todo Las peleas Aquí Sencillamente Comienza El desarrollo De Shinsegumi Nobu Así que con eso Ya subimos Escalones Muchísimos Escalones Tenemos A Katsura Tenemos Toda su batalla Todo el tema Que tiene que él Con ser un líder Que es brutal Tenemos a Sakamoto Todo el tema De su mano Que él tiene que Dejar La guerra Simplemente Porque ya está lastimado No puede seguir peleando Con Con las Con las katanas Sin embargo Opta por pistolas Pero esto Al fin y al cabo No funciona Y por eso Creo yo Que al final Deja la guerra También porque Ya está Más que perdida Sinceramente Y También Todo lo Todo lo de aquí Es genial Literalmente Genial Todo el tema Que tiene Este Con incluso Su Doble gordita Que fue Una cagada De risa Que me encantó Takasuki También se la saca Aquí Tenemos todo el tema De Oboro Todo su pasado Se nos muestra Aquí De que Oboro Era discípulo De Shoujo O al menos De Utsuro En este caso Utsuro como Sencillamente Como villano Es increíble Ya le he dedicado Un video Este Su pelea Contra Umiboso Es literalmente Otra vez Otra masacre Otra Pero un poquito Al menos Un poquito Más igualada Ya que Umiboso Al menos Le da un poco De pelea Poca Pero le da Al fin y al cabo Tenía un par De cosas Este A su favor Sobre todo Esta altana De otro planeta Que Sencillamente Era como Kriptonita Para Utsuro Pero aún así Utsuro Se impuso La batalla De Kamui Contra Umiboso Contra Gini Contra Kagura Aunque son Un par de diferentes También fue brutalísimo Sencillamente Es que Temos de batalla Ya Esta saga Es increíble Ya no solo Estas Las que ya me mencioné Sino también Cuando los Cuatro amigos Se juntan de nuevo Y como si no hubiese pasado El tiempo Pelear Juntos de nuevo Aún así Gritándose Y diciéndose La verdad Estoy uno con otro Me encantó Sinceramente Ver a Kamui Así destrozado Por todo lo que Ha pasado Ver el pasado Fue de lo más Doloroso De toda esta saga Literalmente El pasado de Kagura De Umibosu De su madre De Kamui Es literalmente Viejo Sé que Umibosu Tuvo problemas Hizo Tal vez no las cosas De la mejor forma posible Pero al menos Tenía buenas intenciones Kamui Obviamente Y ya entiendo Por qué se fue Con Harzame Porque al fin y al cabo Optó por este camino Porque Peleó con su padre Simplemente No es porque Estaba loquito Y ya está Había razones Él quería Que su madre Regresase a su planeta Para que siga viviendo Pero su madre No aceptó Porque sencillamente Se sentía sola Su madre Es un personajazo Que lamentablemente No me acuerdo Su nombre Pero sencillamente Me encanta Me encanta todo Este es un Esto es un arcazo Y no sé más arriba Pero atrás Cuestiones personales Y creo yo Que definitivamente Tengo que sacar Videos hablando A detalle De cada arco Así que bueno Vayamos ya Con los últimos cuatro Bueno El arco de la cortesana Es increíble Fue por mucho tiempo Ya Incluso Tuvo que llegar La recta final De Gintama Con los tres mejores arcos De la vida Para que este Acá Deje de ser Mi arco favorito Sinceramente Y es que lo tiene todo Entrega política Traición Cariñosas Promesas sin cumplir Personajes Que me los desarrollan Aquí de una forma Sublime Transfondo De Gintama Para variar Peleas épicas Es que esto Que no tiene Sinceramente Pregunta seria Que no tiene este arco Como dije Transfondo político Por todo lo que tiene que ver Con Shige Shige Sada Sade Creo que se llamaba su tío Todo ese tema De que Si es que El Shogun Es un ser Que tiene que gobernar Justamente O simplemente Una persona Que tiene más poder Y que pueda hacer Con él Lo que se le venga en gana Porque según Sada Sade Es un ser De los cielos También tiene Traición Todo eso Por el tema De la promesa Con la cortejana Cortesana Disculpen De que pues No pude cumplir Pero este No pude cumplir No es porque Me salió de las pelotas No cumplir Sino que es Literalmente Estado esclavo Como en este palacio Por siglos Y aún así Haciendo un buen trabajo Siglos Dije siglos Este Por varios años Y aún así Como digo Haciendo un buen trabajo Criando a los que En futuro Se convertirían En los príncipes Y Shogun De la siguiente generación Lo que Lo que hizo Fue increíble Tiene todo el pasado De Gin Que ya me muestran Que este Shoujo Estaba siendo Capturado De que la persona Que se lo llevó Oboro Estaba ahí Literalmente Todo un trasfondo Increíble Tiene un montón De cosas Suki también es genial Las peleas son Increíbles Creo que Muy buenas peleas Sinceramente La escena En la que Gin se avanza Contra Oboro Oboro Intenta De golpearlo Y Gin Con sus dientes Destruye La katana Es una de las mejores Escenas que he visto Sinceramente Este blanco y negro Es brutal Huevo Brutal Nada Todo bien Todo bien Con esta saga Sinceramente Incluso al final Me encanta Como al final Todos se juntan Para que el viejito Se pueda ir A cumplir su promesa Ya que Era la última vez Porque la cortesana No iba a vivir más Y me gustó eso Que al principio De toda la saga Me dicen La cortesana No va a vivir mucho Y al final Y al final de la saga Pues eso Su esperanza de vida Fue la que fue No pudo vivir más Pero al menos Pudo vivir Este O vivir lo suficiente Para que su promesa Fuese cumplida Me gustó mucho Ya que aquí Empieza todo el desmadre De lo que se va a venir Era futuro Ya que Sada Sada No está Sada Sada El antiguo Shogun No me acuerdo Como se llama Shige Shige Por fin se muestra Un poquito más Como un Shogun De verdad Si Se que hay mucha La broma Pero Era un personaje Cómico A mi punto de vista Hasta antes De esta saga Aquí ya Muestran lo que Es un líder Imposible Y más adelante Me lo siguen trabajando Pero aquí inicia Y me gusta bastante Así que nada Todo bien Con esta saga Definitivamente Voy a tener que hacer Un video Hablando de todos Esas sagas En un futuro Así que nada Paso número 4 Literalmente Debería estar más alto Pero los 3 que siguen Son Cine Y la palabra Les queda corto A ver Creo yo Que aquí Se viene La Santísima Treñada Las 3 mejores sagas De Gintama Y de hecho Son seguiditas Son seguiditas Una detrás de otra Entonces no hay Este Mucho Que batir Simplemente Esto es un tema De gustos Y se acabó Entonces El arco Del asesinato De Shinsengumi Es Creo yo Mi tercer arco Favorito De todo Gintama Es que lo tiene Todo Traición Por parte O el plan Que se hurte Para traicionar Shugun Es brutal Ya que tienes A Nobuno Por un lado Haciendo como que Un triple espía Podríamos ponerlo así Ya que por un lado Es aliado con Takasugi Por otro lado Aparenta ser Y ser aliado De Shige Shige Pero al mismo tiempo Está haciendo Tratos con El Tendon Shu Entonces Ahí vamos viendo Sigue siendo un imbécil En este punto de la historia Todo bien Takasugi Es brutalísimo Brutalísimo Las peleas Muy buenas El mensaje De todo lo que es Shige Shige Como Shogun O lo diferente Que es Al resto Del Shogunato Que ha habido Hasta antes Literalmente Es la persona Que podría Hacer un cambio Que podría Dar el pie A hacer Un verdadero cambio En Edo Y seguir Para adelante Sería muy Muy bueno Tenerlo O seguir Teniéndolo Con vida Lamentablemente Sin embargo Todo Y yo sé Todo lo que se lleva Las palmas En este arco Y lamentablemente Este Ensombrece A todo lo demás Es El pasado De Shoujo King Takasugi Y Katsura Literalmente Y la pelea Se He dicho En este video Cuál es mi pelea Favorita Sin embargo Sin favoritismos Sin nada De por medio Esta Es la mejor Yo puedo Y en este momento Yo sé Diferenciar Gustos De fanatismos De que Bueno Esta pelea Me puede gustar más Y esta otra Este Sé que es mejor Y aquí Pasará Exemplar De lo mismo Takasugi Contra Gin Es la mejor Pelea De todo Gintama Sin ninguna Duda Y yo sé Que la otra Me puede gustar más Pero es que Es insuperable Como otras Combinan Momentos Entre La pelea Momentos claves De la vida Y que nos vamos Enterando De la relación Takasugi Gin Como se creó Esta amistad Que trascendió A hermandad Y eventualmente Cayó Otra vez Al pozo En el que Estamos ahorita Es jodido Literalmente Creo que Esto es lo que Obnubila El resto del arco Ya que Sencillamente Todo el foco Está ahí Todo está ahí Y lo último El maldito gorila Tiene un descaro Tremendo En llamar Y ponerle Este Sencillamente El nombre Del acontecimiento Más importante Al Al título Del arco Y que sea Un maldito spoiler La muerte Del shogun Literalmente Me partió No lloré En directo Básicamente Porque era Mi primer directo Y no quería llorar Literalmente Estaba Apretando Todo lo que podía Para no llorar ahí Y ya Cuando pegué En el stream Literalmente Me puse a llorar Como Como si me hubiesen Abandonado Me dolió bastante Me dolió bastante Y sinceramente Es una de las cosas Que tengo que también Ver Poner en video De Guitama A un futuro Muy cercano Pues es el número 3 Y creo que Bien merecido El adiós del Shinsengumi Es Para ponerlo En palabras sencillas Un pantallazo azul En toda mi cabeza No hay otra forma De describir Estadarco Las cosas que pasan Tan son reales La situación Que literalmente Estaba tenso Todo el maldito rato Con los huevos Acá Arriba En mi garganta De Que es lo que va a pasar Quien se va a morir Quien no se va a morir Literalmente Es que es una situación En la que Sencillamente Yo no podía seguir Literalmente Era jodido De ver Y jodido De intentar ¿Cómo decirlo? Pensar En todo lo que estaba haciendo Digerir Todo esto Es jodido Ya que El arco Empieza Brutal Con La llegada De Cuando Nacemos que Kondo va a ser asesinado Todo El arco Es básicamente Un plan Para salvar a Kondo Me especifican Ya por fin Todo lo que significa Ser parte del Shinsengumi Todo lo que significa Ser parte de esta familia Lo que implica Kondo Lo que significa Este Toji Y todos los demás En esta gran familia Gin también No se queda atrás Ahorita voy a hablar de él Isauro se la saca Literalmente Aquí Me pareció Uno de los mejores personajes Toda su historia Con su familia Es brutalísima Que ya me la guardo Para el video Que le haga Isauro Definitivamente Nobume También Es otra crack Que sencillamente Aunque nunca Se dijeron Que eran padre e hija Eran padre e hija Literalmente Le puso el mismo nombre Que le iba a poner A su hija Así que No hay Yo aquí No busco Ni hay discusión Nobume Era la hija De Isaburu No hay más De ahí Todo Fantástico La guerra Fue brutal Kondo Todo este tema De que me tienen Que este Shinsengumi Literalmente Hicieron un acto De guerra Un acto De traición Por lo cual Si tienen que ir Es algo que me destrozó La despedida Fue brutal Como Otai Y Shinpashi Se despiden De Kondo También es brutal Todo es brutal Y si Me estoy guardando Esto para el final La La revelación O el pantallazo Solo en mi caso De que Sencillamente Shoujo Estaba vivo Pero Si y no Porque ahora Otra persona Es literalmente Un pantallazo Solo Yo Este Vi a King En ese momento Y me dolió Para empezar Si estuvieron en el stream Saben que Yo no me enteré De nada Literalmente Yo estaba ahí Con cara de Que carajos Pasó Yo no estaba Procesando nada Ya cuando Yo apagué Pasaron las horas Yo comencé a digerir Todo esto Yo comencé A sentirme horrible Por King Porque yo ya le dije Ver a King Sufrir es una De las cosas Que más me duelen En la vida Pero estaba tan sorprendido En ese momento Que sencillamente Yo no procesé Nada Y al final Ya me tocó Procesarlo Ya después Y literalmente Fue jodido Ver a King Así Pero verlo Aún con todo Viendo el rostro De su maestro Ponerse los pantalones Y seguir peleando Porque literalmente No por él Creo que si él Le hubiese estado Solo Le hubiese venido La verga Todo Y solo Lo hubiese podido matar Sin embargo Tenía a Kagura De A Shinpachi Tenía al Torchinsengumi Y a todos los rebeldes Joyce A sus espaldas En ese momento Tenía que dar la cara Y dio la cara Sinceramente Nada Arcazo 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 Y me estoy quedando Cortísimo Con estos pocos minutos Que tengo que hablar Por cada puesto Definitivamente Voy a sacar un video Hablando A ver Yo No creo que haya dudas No creo Que puedan decirme No Este arco es mejor De temas cómicos Tal vez Pero de temas serios Ni cagando Huevón Soul Silver Arc No solo es extenso No es todo El final De Gintama Sino que Me encanta Tiene de todo Tiene seriedad Tiene momentos cómicos Literalmente Podría hasta considerarse Un arco cómico Por todo lo que hay La escena del Buda Me mata Tienes Tienes chistes como El Buda Tienes chiste como Un codés Tienes todo el tema De la boda Entre muchísimas comillas De Kondo Tienes Para dar Y recibir Tienes la referencia A Dragon Ball O sea Esto puede ser catalogado Posiblemente Como un arco de cómico Si Cuando haga Este El top de arcos cómicos Definitivamente No me voy a meter a Soul Silver Arc Porque sería redundante Sinceramente Se volvería a llevar El puesto número uno Pero bueno Dejando ya Todo lo cómico por atrás Incluso con los serios Se sobresale Tenemos momentazos Como la muerte De Nobu Nobu La despedida De Takasugi Todo el entierro De Ogoro Todo lo que tiene que ver Con Takasugi Es increíble Su muerte es brutalísima Y literalmente Me destrozó Como King Se abstiene De sencillamente Llorar Hasta que su amigo Se haya ido Para que pueda Hasta que su último momento Fuera Él viéndolo reír Todo ese tema De que King Sinceramente Está tan ido En que es el culpable De todo esto Que no quiere ver A sus amigos Hasta que al final Los encuentra La escena de Este De batalla Cuando Sáhara Tiene que combinar A King Es brutalísima También Ver todo este Timeskip Tan gracioso Que me pareció Increíble Nada Es que este Sencillamente Es uno de los mejores Arcos de la vida Sinceramente Sin ninguna duda Ya no estoy hablando De arcos De Gintama Estoy hablando De arcos Del Shonen Del Seinen De lo que quieran Carajo Uno de los mejores Arcos de la vida Sencillamente Puedes decirme No es que este Lo otro Puede existir La duda Para mi no la hay Este es el mejor Arco Si te tengo que convencer Te convenceré Pero nada Este arco De hecho Los pocos minutos Que tengo acá No tengo nada Más que hablar Es literalmente Brutal Todo Tiene comedia Como ya mencioné Tiene seriedad Como todo Si quieres una Obvio más larga Tiene los videos De mi experiencia Y definitivamente Este de acá Va a ser Unos primeros videos De arcos Completos Que estaré sacando En el canal Así que nada Mucho Puesto número uno Y merecidísimo Para SoulSilverMark Así que bueno Muchísimas gracias Por ver Like, comentario Suscribido Todo lo que quieran Estoy haciendo directos Viendo Overlord Y Monsters A las 10 de la noche Ahora peruana Link en la descripción Y sin nada más Que decir Nos vemos el día de mañana Con otro video Bye Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima